La vecina Emine hizo esta sopa. Cocina delicioso. Deberías comer suficiente. Te va a hacer bien. No tanto. Voy a calentarlo un poco. Bueno, provecho. Ya caíste en mis manos. Voy a destruir a tu familia. Hola. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señora. Dígame. Quiero ver al señor Sekar. ¿Y para qué lo está buscando? No me conoce, pero es muy importante. Adelante. Espera aquí. Y pueden conseguir más piedra, ¿verdad? Claro, Sijit. No te preocupes. Si no es suficiente, me encargo de eso cuando vuelva de Adana. Aquí tienes. Gracias. Espero que todo funcione. Claro, amigo. Gracias. Ya está cargado, Sijit. Está bien. Listo. Bueno, salúdame al señor Mustafa. Gracias. Buen suerte. Gracias. ¿Quién es usted? Soy Serife Uzun. ¿Y qué es lo que quieres decirme? ¿Reconoce este vestido? ¿Qué es lo que quieres decirme? ¿Qué es lo que quieras decirme? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! No está el vestido. ¿Cómo? No está, busque por todos lados. No puede ser. Estaba aquí. Alguien debió entrar. Tengo que irme ahora mismo. No deben verme contigo. Diles que entré, que entré sin que lo supieras y me escondí, ¿está bien? Me voy antes de que venga alguien. Surae, escúchame. Déjame. Saldremos de aquí juntos. Olvídalo. Mira, tengo un amigo en Urgub. Acabo de hablar con él. No se espera. Te voy a llevar con él. Acompáñame. ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Por qué no me entiendes? Me voy a ir sola y punto. No, no entiendes lo que estoy diciendo. Nos vamos a ir juntos. Es que te van a matar. Y a ti también. Mira, muerta ya estoy. Morí cuando me casé con ese hombre. Déjame ir. Sálvate tú. No te voy a dejar. Anda. Ahí están. Anda. Sigue. Vamos. Bien, arranca. Vamos, sigue. Arranca. Arranca ya. Olvídate de ese niño. Arranca. Acércate más. Acércate. Rápido. Acelera. Se están acercando, Sejid. Saquen las armas. Dispárenles. Agáchate. Abajo. Sigue así. Sigue disparando, Kabar. Lo haré yo mismo. Trata de rebasarlo. Sejid. Sejid. Estoy bien, estoy bien. Baja la cabeza. Ve por la izquierda. ¡Vamos! ¡Ve por la izquierda! Los neumáticos. Cuidado. Rebásalo ya. Rebásalo. Sejid, ten mucho cuidado. Te pueden matar. Tienes suerte infeliz. Ayala, ayúdanos. Sejid. Sejid. Por la izquierda. Acelera. Acierte a alguien. No. No. Ay, ya no. ¿Qué te pasa? ¡Quítate fuera! ¿Por qué te detienes? Rebásalo. ¡Largo! Está bien. Ya pasó. Ya. Sentí que era el fin. ¿Estás bien? ¿Eh? Oye. No temas. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Tengo una idea. Tengo una idea. No temas. No. No temas. No temas. ¡Feliz! ¡Disparen! ¡Maldita sea! ¡Escapó! No podemos avanzar, señor. Llama a Ali y que venga. Quiero que encuentren a ese albañil. Tráiganmelo a él y a Suré. ¡Sin excusas! Eso haremos, señor. Te estoy arruinando. Soy... Soy un infierno para ti. ¡Suré! ¡Suré! Yo estoy bien. Te lo prometí, recuérdalo. Yo te voy a salvar. Baja, linda. Ven. Hola, amigo. Bienvenido. Qué gusto verte. Emet. También me da gusto. ¿Qué hay de nuevo? ¿Todo está bien? Todo bien. Ella es de quien te había hablado antes. Suré. Hola, bienvenida. Bienvenidos. Entren, por favor. Sí, aquí hace frío. Pase. Adelante. Encendí el calentador. Te lo agradezco, amigo. De nada, amigo. Ven. Vamos. Vamos. Adelante. Pasa. Pasa. Seyid, ¿qué pasó? Colgaron. Dámelo. Tengo que ir ahora mismo. Está bien. Ve a ver qué pasa. Por ella no te preocupes. Se queda con nosotros. Cubrimos nuestro rastro, pero deben tener mucho cuidado. Claro, está bien. No te preocupes. Gracias, amigo. No hay nada que agradecer. Yo siempre estaré en deuda contigo, amigo. No hay ninguna deuda entre nosotros. Fadime, yo hago las camas. ¿Preparas la cena? Claro. Debo irme, pero todo va a estar bien, Suré. Te lo prometo. No hay nada que agradecer. Yo no tengo nada que agradecer. No hay nada que descanso. Y no sé, Señor. Ay, si no me hagas. No hay nada que descanso. Ya hay nada que descanso. Y bueno, no hay nada que descanso. Sí, sí. Qué pasa. Te lo promete. Ay, ¿qué pasa? Llévame contigo. Es tu familia. La lastimarán y te matarán sin pensarlo. Devuélveme a él. Vas a quedarte aquí, Sure. No me quedaré. Entra a la casa. Déjame ir, por favor. Mehmet. Mehmet. Sejid, déjame ir contigo. Ven por ella. Anda, déjame ir, por favor. Todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Vamos, anda. Sejid. Ven, linda. Entra. Sejid. Ven, tranquilízate. Sí, abuelo. Suegro. Sejid. ¡Hijo! ¿Estás bien, abuelo? Descuidas, Sejid. Tu abuelo está bien. ¿Qué pasa? ¿Estás mudo? Te advierto que si tocas a mi familia, voy a acabar contigo. ¿Oíste bien? Ahora se encuentran bien todos. Pero si no traes contigo a Sury, no seguirán así por mucho tiempo. Oye, ¿estás ahí? ¿A un lado? No vas a pasar. Déjame. No te pongas, Valieto. Quiero ver a mi familia. ¡Mamá! ¡Quieto! ¡Mamá, abuelo! ¡Cállate! ¡Venga! ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi familia? ¡Basta! Quiero ver a mi familia. ¿Dónde está la mujer? Quiero ver primero cómo están. ¿Dónde está la mujer? Quiero ver a mi familia. O nunca lo sabrás. Quiero ver a mi familia. ¡Mamá! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Rubeida! ¡Rubeida! ¿Cómo están? ¡Mamá! ¡Segin! ¿Estás bien? ¡Hijo! ¿Están bien todos? ¿Están bien? ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Están bien? ¡Mamá, tranquila! ¿Dónde está Zure? Déjalos ir primero. ¿O vas a matarlos a todos, Ekar? ¿Quieres tomarme el pelo, idiota? ¿Dónde está? ¡No lo golpees! ¡Hermano! ¡Por favor, no le hagan daño! ¡No, por favor! ¿Crees que estás en posición de jugar? ¡No! ¡No, no lo sufrí! ¡Hermano! ¡Déjame por favor, por lo que más quieras! ¿Dónde escondiste a Zure? ¡No, no, déjame! ¡Es muy difícil golpearme si me sujetan! ¡Que me suelten y verás quién golpeé a quién! ¿Dónde escondiste a la mujer, eh? ¡Contéste! ¡Suélteme! ¡Hermano! ¡Está inconsciente! ¡Ayúdenme! ¡Está matando a mi hijo! ¡Eso es un monstruo! ¡Maldito! ¡Dejen a mi hijo! ¡Maldito sea! ¡Déjenlo en paz! ¡Ah! 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 ¿Quién es quién ahora? ¿Quién golpea a quién? ¡Ah! 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 Hijo, 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 por favor, se lo suplico y déjenlo. No me conoces, ¿verdad? Es hora de que lo hagas. Traiga los botes de gasolina. Sí, señor. ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Sacar! ¡Sacar! ¡Te voy a matar si les haces daño! ¡Te lo advierto! ¿Qué hacen? ¡Sacar! ¡Papá! ¡Sacar! ¡Te voy a matar! ¡Quédate quieto! ¡Papá, estás loco! ¿Qué vas a hacer? ¡Papá, esto es demasiado! ¡Papá! ¡Esto es una locura! ¡Tú no te metas a salir! ¡Es demasiado, papá! ¡Es demasiado! ¡No te metas! ¡Largo! ¡Sacar! ¡Sacar! ¡Te juro que te voy a matar! ¡Sacar! ¡Sacar! ¡No! ¡No! ¡Dolce, chim! Esto no vale la pena, muchacho. Hay cosas que no valen tanto. Debiste pensarlo. Te juro que te voy a matar. ¡Fuera! Te voy a matar. ¿Me escuchaste? Te juro que te voy a matar. Si tú lo dices... ¡Papá, por favor! ¡Ellos son inocentes! ¡Mamá! ¡Abuelo! ¡Por favor! ¡Déjenlos en paz! ¡Déjenlos en paz! ¡Seguí! ¡Déjenlos! ¡Van a arder en el infierno por esto! ¡No lo hagan! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Papá! ¡Ya basta! ¡Por favor, papá! ¡Ya basta! ¡Es demasiado! ¡Déjenlos! 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 ¡Secar! 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 Si te atreves, te mato, manito. ¡Secar! ¡Te voy a matar! ¡No te atrevas a secar! ¡Te voy a matar! ¡Secar! ¡Si te atreves, te mato! ¡Secar! ¡Secar! ¡No! ¡No lo hagas, papá! ¡Te voy a matar! ¡No lo vas a lamentar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Te lo suplico! ¡No lo hagas! ¡Papá! ¡Te voy a matar si lo haces! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Shh! ¡Mamá! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano, por favor! ¡Hermano! ¡Hermano, no! ¡No! ¡Reddit, no! ¡Hermano! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Mamón! 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 ¡Quieto! ¡Mamón! ¡Por favor! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ali! ¡Quieto! Mira, es tu culpa. Tú lo hiciste. Deléítate viendo sufrir a tu familia. ¡Por favor! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¿Dónde está la chica? ¡Juro que te voy a matar! ¿Dónde está la chica? ¡Eres un hombre muerto! ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Pilio! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Deja, Zayid! ¡A quien quieres es a mí! Iré contigo, pero deja el arma. ¡Atrás, atrás todos! ¡No pueden acercarse! ¡Atrás! Eso es, acércate despacio, justo así. Como perro te pondrás de rodillas. ¡Jure! Rápido, ve por ella. ¡Vamos, tráela! Señor, llamaron a la policía, tenemos que irnos. ¡Salgan, vámonos! Vamos. ¡Rápido, vámonos! ¡Ven, vamos! ¡Salve aquí! ¡Mamá! ¡Zayid, saca a tu hermana y a tu abuelo! ¡Yo saco a ella! ¡Anda! ¡Salgan, salgan! ¡Tamén, hijo! ¡Todos atrás, policía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saquen la camilla! ¡Rápido! ¡Vamos! Hay gente dentro. ¡Vamos, rápido! ¡La camilla! ¡La camilla! ¡La camilla está saliendo! Señor, venga conmigo. Tranquilo. Ya están a salvo. Vengan. Vengan a la ambulancia. Con calma. Vamos. Vamos, mamá. ¡Vamos, Shure! ¡Vamos! ¡Shure! ¿Qué esperas? ¡Vamos! Cuidado, cuidado. ¡Shure! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Alto! ¡Abran la puerta! ¡Rápido! ¡Shure! Sube. Una mascarilla, por favor. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡No! ¡No! ¡Sure! ¡Sure! Déjame. ¡Sure! Déjame. Anda, vamos. Rápido. Tienes que salir. Te digo que me dejes. No voy a ir, suelta. ¡Sure! Si te quedas, yo me quedo contigo. No lo ves allí. Soy la culpable de todo. ¡Sure, por favor! ¿Qué pasa si salgo? Sabes que irán tras de mí y no quiero que alguien más muera por mi culpa. Déjame. ¡Sure, escucha! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Si tú mueres, yo también muero. ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina